Tienes que eyacular 21 veces al mes porque si no vas a tener cáncer de próstata. ¿Cuántas veces has leído esto, lo has escuchado cada vez que alguien se las da de entendido hablando de masturbación y empieza a resaltar todos los beneficios que tiene la masturbación? Siempre se cita este mismo estudio, este mismo estudio, el famoso estudio que todo el mundo cita, tanto los legos como los supuestos expertos que luego nunca investigan en profundidad lo que citan, pero bueno esto lo vamos a ver ahora. Todo el mundo cita ese estudio de la Universidad de Harvard y en el podcast de hoy te voy a demostrar paso por paso que ese estudio no permite extraer esa conclusión de que eyacular te proteja del cáncer de próstata. Vas a tener varios estudios citados en la descripción, incluido el estudio original. Vas a ver que no me invento nada de lo que digo, estoy citando constantemente a los investigadores que he estudiado y vamos a empezar a derribar este mito absurdo que ha llegado demasiado lejos hasta el punto de que mi canal está lleno de comentarios de personas que citan esto sin que sea remotamente cierto. Así que vamos a entrar en materia pero antes que sepas que toda esta investigación para desmentir este mito además de todo lo que necesitas para dominar el arte y la ciencia de la retención seminal se encuentra en un libro que voy a regalar el 30 de agosto de 2022 se llama precisamente así arte y ciencia de la retención seminal y lo voy a regalar a quienes se inscriban a nuestro reto de 30 días sin pornografía ni masturbación es un reto que hacemos todos los años se llama septiembre sin fab y te puedes apuntar en el enlace que dejaré fijado en el primer comentario del vídeo que dejaré también en la descripción del vídeo o entrando directamente en septiembre sin fab punto com Bien todo esto empezó en 1992 en este año se inauguró un cuestionario un cuestionario donde se hacía una una encuesta telefónica a profesionales de la salud todo esto viene de un subgrupo asociado a la universidad de harvard de profesionales de la salud así que desde 1992 hasta 2010 y no me extrañaría que hubiese todavía alguna otra actualización aunque digamos que en 2010 fue cuando se cuando se publicó la última conclusión a la que teóricamente se había llegado bueno se ha venido haciendo toda una serie de encuestas telefónicas a un montón de hombres de hecho se consultó a más de 50.000 hombres profesionales de la salud curiosamente de esas 50.000 encuestas se descartaron prácticamente 20.000 de acuerdo esto ya nos tiene que perturbar el olfato de alguna manera pero de todas formas vamos a ver lo que se puede concluir y lo que no se puede concluir de este estudio primero vamos a hacer simplemente preguntas de sentido común de acuerdo y luego vamos a leer lo que otros investigadores incluso los mismos investigadores que han dirigido este famoso estudio opinan al respecto y luego podríamos sacar una conclusión acerca de si es sensato deducir que de todos estos datos se deriva que eyacular te protege del cáncer de próstata bien para empezar voy a decir lo que lo que habéis escuchado ya tantas veces lo que ya es prácticamente un meme de twitter y es que correlación no implica causalidad esto que quiere decir que tú puedes hacer una encuesta a muchas personas y puedes decir bueno pues las personas que más eyaculan tienen menos incidencia de cáncer de próstata las personas que menos eyaculan tienen más incidencia esto únicamente te marca una asociación no te dice que las personas que estén desarrollando cáncer de próstata lo hagan por no eyacular no te dicen que esa sea la causa para eso tendrás que investigar más y saber si hay algún mecanismo que efectivamente ligue los dos fenómenos entonces se ha llegado a explicar qué relación causal hay entre la frecuencia eyaculatoria y el cáncer de próstata si es que esta asociación existe que ahora ahora vamos a ver que en realidad no existe pero de existir no se ha explicado convenientemente por qué mecanismos esto se podría producir aunque hay varias teorías que podemos analizar en en otro podcast de acuerdo pero a cualquiera que lea cómo está configurado este estudio le debe sorprender que de entre todos los tipos de estudios que se puede hacer que podemos considerar que son científicos este es el más pobre de todos esto es una encuesta telefónica donde te hacen preguntas vamos a plantearnos lo siguiente estoy seguro de que muchos de vosotros ni siquiera recordáis lo que comisteis ayer si os pregunto dime todo lo que comiste ayer la mayoría de vosotros no os acordáis yo por ejemplo no me acuerdo bien pues esta encuesta telefónica preguntaba a todos esos hombres cuántas eyaculaciones tuvieron al mes desde los 20 a los 29 años imagínate tener 50 años que te llame un compañero de asociado a este subgrupo de la universidad de harvard y una de las cosas que te pregunte es de media cuánto eyaculadas al mes desde los 20 a los 29 años es totalmente absurdo y ni con una pistola en la cabeza puede haber una mínima precisión en los datos que se han recogido pero bueno supongamos que puedes estimar más o menos una frecuencia semanal y puedes extrapolar la y puedes dar datos no sé más o menos precisos qué margen de error crees que podrías tener a la hora de acordarte de la frecuencia eyaculatoria mensual de hace 15 años siendo honestos qué margen de error podrías tener a lo mejor un 20 por ciento bueno esta es la supuesta diferencia en las probabilidades de contraer cáncer de próstata es decir entonces no tiene ningún sentido que con una metodología tan poco precisa podamos hacer estimaciones de las probabilidades que uno tiene o no de contraer cáncer de próstata es totalmente absurdo después esto ya es un poco para frikis de todo este mundo de la investigación está claro que la muestra del estudio es muy amplia pero es poco heterogénea es decir está restringida sencillamente a profesionales de la salud no es una muestra heterogénea que abarque varias profesiones varios extractos sociales esto es un problema a la hora de establecer conclusiones sobre todo porque es a partir de un solo estudio entonces esta es otra de las muchas taras que tiene este estudio esto es lo que yo veo a primera vista lo que cualquiera debe plantearse cuando consulte ese estudio que repito la mayoría de personas incluidos sexólogos que tienen sus propias clínicas que aparecen en la foto de sus páginas web enseñando sus diplomas ninguno de ellos ha parado a investigar realmente este estudio que se cita tanto pero bueno contradicciones iniciales evidentes de este artículo científico tan famoso pero como bueno tenemos la ventaja de que hoy en día podemos acceder a muchas publicaciones científicas tú ahora no estás limitado a conocer cuál es mi opinión sobre el estudio sino que puedes saber lo que piensan otros investigadores por ejemplo vas a tener el enlace a todas estas réplicas en la descripción pero por ejemplo hay una réplica de 2016 donde lo que se concluye es lo siguiente no creemos que este trabajo remita a un nuevo campo de investigación clínica esa es la cita de acuerdo esta réplica pone en duda que los datos del sondeo merezcan una campaña de salud pública hiperbólica y esto lo dice literalmente de acuerdo promoviendo la ejaculación porque es lo que ha ocurrido a partir de la publicación de este estudio mucha gente ha encontrado una excusa para defender una frecuencia ejaculatoria absurda porque vamos a ver si tus espermatozoides tardan 14 días solamente en recorrer el epididimo y si no sabes lo que lo que es el epididimo fíjate búscalo en google y mira de todo el camino que tiene que hacer el espermatozoide la porción tan pequeña que es y le toma 14 días a los espermatozoides en qué momento uno podría pensar que por no hay aclar dos veces cada tres días que es más o menos de media lo que estos investigadores y supuestos profesionales te recomiendan en qué momento iba a ser un problema para el aparato genital o para cualquier órgano sexual el eyacular con menos frecuencia que esa no tiene ningún sentido sobre todo porque el tiempo de maduración total de los espermatozoides y esto lo estudiaremos en un podcast aparte pero de nuevo en el libro que te puedes descargar en la descripción y en el primer comentario fijado tienes esto descrito con todo detalle esto está totalmente consensuado para que el espermatozoide madure hace falta de media entre 60 y 70 días y si eso es así cómo va a ser un problema eyacular menos de 21 veces por mes cómo va a ser siquiera un problema la retención seminal y no eyacular durante varios meses si precisamente ese es el ritmo natural de maduración del esperma pero bueno vamos a seguir repasando otras publicaciones que se han hecho como réplica a este famoso estudio a este estudio original tenemos una réplica del mismo año de 2016 donde se vuelve a cuestionar la metodología del estudio original se habla de bueno del sesgo de memoria que he descrito antes porque admitamos lo es absurdo pensar que tiene una mínima validez científica una encuesta telefónica donde tienes que recordar datos de quizá hace 40 años porque si eres un profesional de la salud y estás cerca de jubilarte y te preguntan cuánto eyaculabas con 20 años pues puede hacer 40 años perfectamente también critican la exclusión injustificada de los afectados por cáncer de próstata en estadio de 1 a esto ya es nomenclatura específica pero básicamente dejaron fuera de su estudio a determinados profesionales de la salud que estaban afectados por un tipo específico de cáncer de próstata con lo cual los datos que arrojó el estudio al final pues estaban no manipulados pero sí que podrían haber sido distinto si no hubiesen excluido injustificadamente a este grupo entonces esta réplica la segunda que se hizo en 2016 cierra se puede leer en el estudio voy a dejar los enlaces tierra de esta manera por las razones expuestas es importante para la comunidad urológica y los pacientes interpretar estos resultados con cautela a la luz de la limitada información disponible sobre cómo prevenir el cáncer de próstata perfecto de hecho los mismos autores del estudio original se defendieron de algunas de estas críticas y bueno todas todo este toma y daca de de réplicas y contra réplicas pues uno lo puede rastrear si tiene el tiempo y la paciencia de hacerlo como yo he hecho para la redacción del libro pero me quedo con un párrafo esto está escrito por los mismos autores del estudio original que todo el mundo cita para defender que si dejas de eyacular vas a tener más probabilidades de desarrollar cáncer de próstata esto lo dicen ellos y es lo siguiente queremos enfatizar que hasta que los mecanismos biológicos subyacentes a esta asociación sean dilucidados de forma convincente es prematuro interpretar que la eyaculación sea un método establecido para evitar el cáncer de próstata ya está se cierra el telón esto es lo único que en realidad deberías tener que leer si si no tienes tiempo para investigar estas cosas pero que los mismos autores admitan esto ya simplemente es poner en su lugar a todos los supuestos expertos que han estado citando este estudio constantemente hay otras réplicas otros estudios que se han hecho para complementarlo en 2017 algunos autores apuntaron un factor ignorado en el planteamiento del estudio original que son los niveles de vitamina d que se ha demostrado que es un factor bastante relevante en el desarrollo o no de cáncer de próstata hay muchas réplicas y de hecho hay muchos meta análisis contra análisis estudios alternativos con metodologías mejores en 2018 un meta análisis que incluía 21 estudios y de hecho se vio que la frecuencia eyaculatoria supuestamente asociada con una menor incidencia de cáncer de próstata era menor y que además había otros factores que eran muy relevantes por ejemplo los hombres que habían tenido el menor número de parejas sexuales tenían menos posibilidades de contraer cáncer de próstata de nuevo esto siempre son correlaciones pero está bien tener varios estudios para ver el panorama completo y si se pueden sacar conclusiones o no hay muchos estudios muy polémicos sobre este tema de hecho os puedo decir que hay estudios muy interesantes hechos con monjes que eso es una población que es muy interesante estudiar porque supuestamente no pueden tener actividad sexual no de hecho ahí hay varios estudios al respecto con muchos monjes hubo uno con seis mil monjes católicos de nueva york y muestran precisamente lo contrario a lo que dice el famoso estudio que todo dando por hecho que podamos otorgar credibilidad pero claro si otorgamos credibilidad a los profesionales de la salud pues también hay que hacerlo con los monjes católicos de nueva york entonces en este estudio lo que se vio es que la correlación era inversa es decir que los monjes católicos de nueva york con menos eyaculaciones por mes en realidad tenían menor incidencia de cáncer de próstata y de hecho hay un estudio similar entre monjes griegos donde un urólogo y a ver si pronuncio bien el nombre haral ambos ha ido no poblos en estos monjes griegos sin que encontró que el cáncer de próstata tenía una incidencia significativamente menor se pueden establecer conclusiones precipitadas sobre este tipo de estudios no hay que tener en cuenta que normalmente concretamente estos monjes griegos pues viven retirados viven en la naturaleza tienen una alimentación bastante natural son bastante activos por lo tanto quizás eyacular no tenga nada que ver con el desarrollo de cáncer de próstata el caso es que todavía no lo sabemos hay hay varias teorías al respecto desde luego lo que no se puede decir es bueno citando a estos citando a los a los científicos que trabajan en esto lo que no se puede hacer es crear una campaña de salud hiperbólica simplemente por un estudio de una calidad muy muy cuestionable y deficiente así que a quien te diga que por dejar de eyacular x veces al mes o por practicar la retención seminal vas a desarrollar cáncer de próstata le puedes enviar este podcast le puedes citar los estudios que te voy a dejar en la descripción y si te interesa cómo te puede potenciar la retención seminal como hombre cómo te está limitando el consumo de pornografía y el hábito de la masturbación como hombre pues para eso está mi canal y si te quieres adentrar con todas las de la ley puedes aprovechar para descargarte de forma gratuita el libro de próxima publicación arte y ciencia de la retención seminal en el primer comentario fijado y en la descripción de este vídeo